Pero es una mascarilla que perfectamente funciona, y como les repito, perfectamente se puede lavar dentro de nuestra casa, posteriormente plancharla y protege aún más que una mascarilla convencional. Se ha vuelto casi imposible conseguir una mascarilla en el país. Solo basta con entrar a cualquier farmacia a preguntar, y en la mayoría de los casos se recibirá una negativa como respuesta. Por ello, para poder abastecer a los sectores más vulnerables del municipio de San Miguel, el alcalde Miguel Pereira abrió un taller para confeccionar este producto. Entonces, en las crisis siempre hay que sacar también medidas extraordinarias ante circunstancias extraordinarias. Y empezamos a consultar a diferentes biólogos y diferentes también infectólogos, y ellos nos recomendaron que esta tela quirúrgica, que es la que se utiliza en los hospitales, es una tela que protege muchísimo más que la mascarilla convencional que nosotros podríamos comprar en la farmacia. Además, esta mascarilla, usted perfectamente puede permanecerla durante un mes, y las medidas para mantenerla esterilizada es que la puede herver, y posteriormente a herverla la tiene que planchar, ¿verdad?, y de esa manera elimina cualquier virus y cualquier bacteria. Personal de la alcaldía, así como voluntarios, se dedican a esta admirable labor que podría salvar la vida de muchas personas, y que se lleva a cabo en la Secretaría Municipal de la Familia. El propósito, según indicó el Edil, es producir en serie 10.000 de ellas en los próximos días, pero la primera dotación ya está lista para ser entregada. Empezar a distribuirla a través de los líderes comunales, y va destinada en principio para los sectores más vulnerables, que según la Organización Mundial de la Salud, OMS, son los que han salido mucho más afectados, producto de que las defensas las tengan bajas. ¿Quiénes son ellos? Las personas que padecen de diabetes, las personas que tienen VIH SIDA, las personas que tienen enfermedades cardíacas, o cualquier otra patología que les disminuye su sistema inmunológico. Entonces, porque también en mi cuenta de Twitter y en el Facebook me estaban preguntando que a dónde podían comprar mascarillas y a dónde las podían adquirir. Nosotros como alcaldía las estamos confeccionando para dárselas de manera inmediata a ustedes, y estamos en un proceso de compra de tela mayor para producir por lo menos otras 20.000. Serán aquellas personas que más lo necesitan y que se encuentran más expuestas las primeras en recibirlas, pero el alcalde afirma que seguirán trabajando arduamente para poder abastecer a la mayor parte de migueleños. Por supuesto, también hizo el llamado a la población a seguir las recomendaciones de lavado frecuente de manos y evitar salir a la calle si no es necesario. Con imágenes de Pedro Guardado, informó para Noticieros TVM, Michelle González.